Venga Manolita, mi reina Haz un beso cerca de una rosa Mi agradecido a la cárcel Y eso mucho es lo que te digo corazón Pues te quiero y te quiero dar mi amor Venga Manolita, mi reina Cada día que me encantan Estrellas son los besos que te quiero dar Una regla la que más tú quieras alcanzar Te voy a enseñarte cariño de mi corazón Te quiero y te quiero mi amor Te quiero tus besos en ti Tus ojos nos quiero mirar Mi cerca de mi corazón Te voy a enseñarte cariño de mi amor Todo lo que te quiero y te quiero que te quiero hacer Ta noche te encuentras más necesitadas Se 이유' que te quiero y te quiero ir Son los besos que te quiero dar Una fecha, una cruz, tú quieras alcanzar Me atraes y te volveré a pensar Te voy a enseñar a querer cariño de mi corazón Te quiero y te quiero Y quiero tus besos en ti Con tus ojos, yo quiero mirar Y lo tengo en mi corazón Te voy a enseñar a querer Y a entregarme a mi amor Te quiero y te voy a enseñar a querer cariño de mi corazón Te voy a enseñar a querer cariño de mi corazón Y solo te voy a enseñar a querer cariño de mi corazón Te quiero y te Marina Te voy a enseñar a querer cariño de mi corazón Te quiero y te quiero y te quiero Gracias.